Música Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Justin Rivera y el dia de hoy les traigo un nuevo episodio de Raw Talk Pues bueno señores en esta oportunidad les voy a analizar y desmenuzar cada uno de los elementos que ocuparon dentro de Raw en las ultimas horas Igual no supero la barrera de los minutos que hubo durante los resultados del evento Pero pues ese también fue un análisis bastante completo por lo que me siento bastante satisfecho de lo que podamos sacar de ambos en general Pues bueno señores vamos a comenzar a analizar dicho Raw en esta ocasión Pues bueno arrancamos directamente con una promuela que tenemos a Bray Wade enfrentando a Roman Reigns en el micrófono Ok tenemos a uno de los hombres más repetitivos de WWE contra uno de los hombres más pues odiados de la WWE Y con un micrófono bastante escaso Si realmente esto de This is my world y This is my yard realmente es bastante feo No osea no esta bastante choteado lo que tenemos de parte de Roman Reigns con This is my yard now ok ya nos lo sabemos Pero también el otro is this my mundo si osea pierde todas las rivalidades gana por chorradas y este es su mundo Osea es un poco estúpido no Bray Wyatt ya no tiene la credibilidad que tenia a pesar de que ahora pues lo meten dentro de los eventos centrales de las cosas Ahora Bray Wyatt ya no tiene credibilidad mientras que cuando era como todos los demás underdog pues la tenia no Entonces pues ahí tenemos la ambivalencia de Bray Wyatt de que antes no tenia nada y era mas popular de ahora que tiene cosas y ya no lo es Entonces pues a ver como suceden las cosas se da una lucha entre ellos pero termina pues habiendo intervenciones Aparece Samoa Joe y pues después de esto aparece Seth Rollins Supuestamente Seth Rollins en los vestidores le explica a Roman Reigns que el no fue a salvarlos y no a atacar a Samoa Joe Pero pues simplemente es para meter un poco de cizaña entre ambos A final de cuentas pues el señor Cortangl termina pactando una lucha por parejas de Rollins y Roman En contra de pues los gorditos Samoa y Bray Wyatt para el evento central de la noche Ok se arma un evento central un poco mas interesante Ok después de esto pasamos al primer relleno de la división crucero llamado Akira Tosawa en contra de Aria Daibari La cosa es que pues esto nada mas era para promocionar el combate del dia siguiente de pues Akira contra Brian Kendrick A final de cuentas pues el señor Aria Daibari pues desde que debutó dentro de 205 lives Pues termina por ser un jover mas un kilo mas y no termina por despuntar nada interesante dentro de su repertorio Realmente no es como que sea algo demasiado interesante Y este es un problema muy grave dentro de la división crucero si Osea son relleno en todos lados son relleno aquí en Raw Son relleno pues después de SmackDown con su showcito Son relleno cuando hace falta gente en NXT Son relleno cuando te necesitan gente en los eventos del Reino Unido Son relleno en los live events Entonces mas que 205 lives se debería llamar relleno live Osea pobre división crucero es el relleno de todas las divisiones Osea son así como que los que complementan todos los shows Pues para que no te sobre tiempo Y lastimosamente eso no es darle ningún tipo de prestigio Ni siquiera de respeto a la división Y eso también contribuye a que a la gente le importe un carajo tu división crucero Entonces pues realmente aquí le doy la razón Me parece que era Stone Cold el que lo mencionaba Entendemos perfectamente No era Chris Jericho el que lo decía Entendemos perfectamente lo que venden en el roster principal Entendemos perfectamente lo que nos venden en el roster de NXT Pero que nos quiere vender la división crucero Osea todo lo que hacen lo hace alguien mas Entonces pues donde esta lo especial de la división crucero Tienen mucho potencial para trabajar Tienen muy buenos talentos Y al final de cuentas no terminan por hacer nada Porque son el relleno de los demás Entonces bastante lamentable de parte de WWE Que tengamos a los cruceros usados de esta manera Después de esto tuvimos una lucha en la que Dean Ambrose Enfrenta a Aliyah Samson Si osea casi casi Aliyah como la diva Si osea no es Elias es Aliyah Lo cual es bastante feo Y pues al final de cuentas pues es una lucha de debut Para Aliyah Samson Que pues la verdad Elias Samson es uno de los luchadores Con menos punch de WWE Es uno de los luchadores a los que les veo Muy pero muy poco feeling A la hora de estar sobre el ring No sabe trabajar sobre el ring sinceramente Si en técnica de ring esta mas o menos al lado de Enzo Entonces pues no tiene demasiado que hacer Si con sus cantitos y todo eso Osea la gente lo apoyó No se si fue porque les cae bien de verdad O porque era su debut o algo asi Pero pues realmente no es como que Elias Samson Sea un talento wow grandioso a seguir Ok gracias a la intervención del Miz El señor Elias Samson sale con la victoria Ya que pues el señor Miz ataca a Elias Le da un golpe Y hace que pues lo descalifiquen Y gracias a esta descalificación Elias gana Después de ello pues se encargan de destruir a Dean Ambrose Y pues Elias queda como el rey de la situación Osea un debut bastante estúpido Una victoria bastante ridícula Y la cosa es que no parece que le importe demasiado Elias Este tipo de situaciones Osea ya lo vimos llover en NXT Ya lo vimos pues irse por la puerta de atrás en NXT Ya lo vimos pues andar paseando en Raw Hasta que le dieron lucha Y actualmente esto realmente Osea no encontró pies ni cabeza en esto Después de ello tenemos un segmento En el que vemos que alguien misteriosamente atacó en su amor Si osea este es un segmento viejo En el que tenemos que Ay alguien atacó Y ya lo dije en los resultados Osea esto es básicamente el mismo feudo que le dieron a Kane En el año 2010 cuando fue campeón Y pues que supuestamente alguien misteriosamente Osea nadie sabía quién Había atacado a The Undertaker Y como por 3 meses Kane supuestamente se dedicó a castigar a todos los sospechosos De haber atacado a The Undertaker Y cuando The Undertaker regresa en Summerslam Todo debilucho supuestamente Por el ataque de Kane todavía Pues acusa que el que lo atacó fue Kane Osea y más o menos es lo que veo que va a pasar con esta situación Enso es atacado misteriosamente Vikas no anda por ningún lado De la nada aparece Vikas a ayudar Junto con Cortangle y los referees Entonces pues igual le vamos a tener ahí a quien atacó a Enso Y al final de cuentas pues podríamos darnos cuenta De que el que atacó a Enso Fuera el propio Vikas Entonces pues no está mal No está mal la idea Pero pues realmente merece la pena Separar a estos señores Quien sabe a Vikas quizás le beneficie Pero a Enso En fin Después de esto tenemos una promo larga Bastante tediosa En la que aparecen Finn Balor y Pullheim Finn Balor no tiene micrófono Eso ya lo sabíamos Si no trae nada de micrófono El señor Finn Balor No ha mejorado nada en los últimos meses Y ni aprovechó la lesión para mejorar su micrófono Paul Heyman hace todos los gestos Mímicas Ritmos y demás de la promo Como es debido Y pues ya sabemos que Paul Heyman Es un cabrón del micrófono A final de cuentas pues termina vendiendo esto De que no que la bestia te está buscando Y que quiere que tú seas la próxima víctima Y toda la onda Entonces pues el señor Finn Balor Pues le dice pues bueno Pero mientras pues aparecen los metiches del club De Karl Anderson y de Luke Gallows Y pues le dicen a Finn Balor Que crees Finn Balor Queremos que nos llueves Y pues de esta manera pues fingimos Que tenemos una grandiosa lucha En la que aparecen Karl Anderson y Finn Balor Finn Balor gana pues de forma casi inmediata La contienda No hay demasiado que agregar Ahí tenemos a Finn Balor ganando la lucha Que padre por él Felicidades Pero nada más No hay demasiado que rescatar Dos Jovers que ya los conocíamos Paul Heyman en el micrófono Finn Balor no sabe hacer nada en el micrófono Una lucha medio feona dentro del ring Entonces poquito más Después de esto tenemos un capítulo más De esta interesante Increíble y maravillosa novela Llamada como Sasha Vance Se volvió Jover Y pues es un capítulo bastante interesante En el que tenemos a Sasha contra Alicia En el ring en versión 3.0 No después de dos semanas En las que cada una sacó una victoria Pues tenemos una lucha más En la que Sasha termina sacando La victoria de esta contienda Desafortunadamente para la jefa Después la termina atacando Alicia Y felicidad para todos No de momento tenemos que pues Ya tenemos que regresó Cedric Alexander Pero también tenemos que Noam Dar atacó a Rich Swann Dentro de 2 of Half-Life En la noche siguiente Por lo que se especula Que Sasha Vance Había equipo con cualquiera de estos dos Para enfrentar a Noam y a Alicia Y pues de este modo Pues la jefa pasó a la zona De relleno del show No felicidades W Lo estás haciendo increíblemente grandioso Después de esta aberración Tenemos otra aberración En la que vemos a Goldoss Aplicar una promo Al estilo clásico Esta es la prueba fehaciente Para Vince McMahon De que el lobo viejo Ya no vende Si tenemos una promo Como se hacía en 1990 Felicidades señores Ahí en Goldoss Tuvimos una promo Digna de la actitud Y la gente Se aburrió con eso Sinceramente O sea No es como que las promos De 1990 y pico Hayan sido muy buenas Como les dije La mayoría de las promos De ese tiempo Se basaban mucho En groserías Hacían agresiones Y pues quizá En que te lloviera algo asqueroso Como pues le ocurría A Vince McMahon Bastante seguido La promo es bastante aburrida No nos dice básicamente nada Nos habla de un Goldoss clásico Pero al final de cuentas Nos habla de un Goldoss Lamentablemente Viejito Si Goldoss ya tiene muchísimos años Dentro de esta empresa Empezó como un Jover En WCW Donde no le dieron Absolutamente nada Llega a WWE A ser Goldoss Un personaje bizarro Incluso por ahí Tenía tintes de transexualidad Pero pues Obviamente con el paso Del tiempo Pues le fueron quitando cosas Hasta convertirlo Simplemente en un hombre Como cósmico Y bizarro Ok Tenemos este regreso A la parte Pues primitiva De Goldoss Pero realmente Pues merece la pena Únicamente en el aspecto Nostálgico Porque después de esto Pues realmente No es como que De verdad se nos antoje Pues ver este tipo De cosas ¿No? O sea Tenemos a A mejores cosas Que ver Que a un hombre Que pues ya tiene Los últimos momentos De su carrera En este momento Poco a poco Goldoss va a ir Desapareciendo Más y más De los shows Sabemos que Goldoss únicamente Está apareciendo A nivel luchístico Dentro de los live shows Y pues Desafortunadamente Es poco Lo que nos queda Ver del dorado Dentro del ring ¿No? O sea Grande su carrera Pero también Pues sabemos Que el tiempo De Goldoss Poco a poco Se está acabando Después de esto Tenemos una lucha Entre Apollo Cruz En contra de Callisto A Callisto Ya le cambiaron La máscara Completamente Ahora parece Más o menos Como Drago O como Este Gronda Pero Pues No se Debe mal Si Está bastante Bien Pero pues No se No se Ya no es El mismo Callisto Que conocíamos El mismo El Callisto Que conocíamos De NXT Con las máscaras Así de super Colores Como las de Rey Mysterio Y pues Con las Maguitas Ya es Completamente Diferente Ahora es Una máscara Como tipo Dragón Y con Pues Calzoncillo Y pues Todo eso ¿No? Realmente No se Debe mal Pero pues Es un cambio Bastante drástico Bien Tenemos esta lucha Y al final De cuentas Calista Terminaba lloviando Apolo Felicidades Apolo Terminaste Por ser Un llover Más De la Empresa Y pues Ya lo he Dicho Esto Pues Originario De pues Lo verde Que lo sacaron En NXT Su debut Pues Desastroso Y no me refiero Al debut De Urbo Me refiero Al debut De NXT Si El debut De NXT Le pasó Lo mismo Exactamente Que a Andrés Y en Almas Tidy Linger Se cargó Dos carreras A costa De sus fans Si Osea Y no me refiero A que sea culpa De Tidy Linger Sino Culpa De sus fans Si Cuando Apolo Debuta Tidy Linger Todavía era rudo Y Tidy Linger Todavía tenía Este personaje Apenas en crecimiento Apenas naciente De The Perfect Ten Entonces la gente Empezó a apoyarlo Bastante Por lo del Ten 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 Con los deditos Y toda la onda Y pues Gracias a esto El debut De Apolo Pasa sin pena Ni gloria Porque Porque pues Le ganaste El favorito Osea Entonces Es algo Imperdonable En el mismo caso Le pasó a Andrade Cien Almas En su debut Que también Debuta en contra De Tidy Linger Y le gana Y pues Osea Tampoco es como Que la gente Lo haya super Mega recibido Porque la gente Quería su 10 Perfecto Entonces Pues aquí tenemos Básicamente El resultado De lo mismo Un mal debut Un poco desarrollo De NXT Debuta como Fanservice Para la gente Después de Wrestlemania Y actualmente Pues a nadie Le interesa Lo que hagan Con su vida Lamentable Que una carrera Se vaya por el desagüe Debido a una completa Falta de buenas Decisiones Y una completa Falta De pues Los momentos Adecuados Para cada luchador Considerando Que pues Tienes que tener Un itinerario Basado en lo que Pues Las reacciones Que está generando Un luchador Es decir Si un luchador Está generando Muy buenas reacciones Pues lo hace Space Si O sea Así de fácil ¿No? Y después De esta Aberración En la que Tyxone Se termina enojando Pues terminamos Pasando a Sheamus Contra Matt Hardy Ya se encontraron En el ritmo Los Hardys Y Sheamus Aún así Hay botch Pero pues Hay un poco Menos ¿No? Tenemos esta lucha Ok Ahí aparece Cesaro Y Jeff Hardy En las faldas Del ring Intentando intervenir Cesaro Jeff lo evita Y pues Matt Hardy A final de cuentas Termina por llevarse Una victoria En contra de Sheamus Ok Bastante bien De parte de los Hardys Que sigan ganando Que sigan con esta Racha inconmensurable De victorias Y toda esta onda Ok La lucha era básicamente Para decidir Cuál es la estipulación Que iban a Generarse Para Pues para estos mismos Dentro de la siguiente Pues Contienda Que sería En Extreme Worlds Matt Hardy Termina escogiendo Una estipulación Bastante irónica Para los Hardys Si Él termina escogiendo La jaula de acero Para la lucha Ok Tenemos una jaula De acero Por parejas Va a ser bastante Interesante ver Cuatro hombres Dentro del enrajado Tiene un poco De tiempo Que no veíamos Una Entonces está Bastante innovador Para ese aspecto Pero hablando Segundo de la ironía Que es para los Hardys Este tipo De cosas Pues recordemos Que Matt Hardy Cuando tenía Este plito Con Edge De quien andaba Realmente con Lita Pues terminó Perdiendo el amor De Lita Por así decirlo Dentro de una jaula De acero Mientras Que por el otro lado Pues Jeff Hardy Pues tiene su última Gran lucha Dentro de Smackdown En el año 2009 Al perder en jaula De acero En contra de Cien Ponca Entonces Un poco irónico Que sea la Estipulación Que le trae Tan malas Espinas A los Hardy En el pasado Pero que al mismo Tiempo Pues puede ser Interesante Recordemos también Que en una jaula De acero Jeff Hardy En el año 2015 Se lesiona Entonces Pues un poco Extraño Que hayan escogido Una estipulación Que digamos De alguna manera Se les da tan mal Pero pues al mismo Tiempo es innovador E interesante Así que pues vamos A seguir Que es lo que ocurra Con la división De parejas Después de esto Tenemos otra Lucha Rellena Y lastimosamente Es cortesía De la división Cruzera Otra vez Austin Aries El hombre Al que poco a poco Se le está acabando La credibilidad En contra De Tony Nese El hombre Que tiene talento Pero es joven Tenemos esta lucha Es relleno Es basura Para el show En general Es una lucha Decorosa Y decente Nada más Digna de cualquier Raw X Pero Después de ver La reacción De la gente La falta de interés Y todo este tipo De situaciones Que hacen La división Crucero A menos Pues terminamos Catalogándola Como relleno Después de la lucha Pues hay Las chanceries Para Tony Nese Para rendirlo Pero Nevo Le dice Al señor Austin Aries Que pues Él no se deje Intimidar Le mete El anillos De Saturno A pues Nuestro querido Tony Nese Igualmente A pesar de que Al principio Lo estaba Alentando Y pues Tenemos Pactado Que la división Crucero Se enfrentará En lucha De sumisión En reglas Extremas Ok Bastante bien Después de esto Tenemos la lucha Entre Alexa Bliss Y Mickie James La moda Actual De WWE Se llama Decir que Alexa Es Vulta Sobrevalorada Si ya no sabemos Esta historia En fin Ahí tenemos La vulta Sobrevalorada Enterrando A la pobrecito Talento Joven Mickie James No regresó A WWE A ganar 25 campeonatos Se los juro Si Mickie James Regresó A WWE Únicamente A solidificar A las nuevas Talentos A pues Retribuirle Su carrera De una forma Pues como Ella lo recibió Si Ella creció A base De pues Nutrirse De la carrera De una grande Como Trish Stratus Y en esta ocasión Pues ella está Haciendo lo mismo Así de simple Así de sencillo Si Mickie James No es que se haya Vuelto Jover No es que esté Infravalorada No es que no la sepan Utilizar Mickie James Regresó Únicamente Para eso Para solidificar Talentos Existentes Y novedosos Si Ahí está Alexa Ganándole Lastimosamente Su DDT Es muy Pero muy Sencillona Quizá Algo más Elaborado Algo Que se vea Un poco más Vistoso Y no me refiero Al movimiento Sino por ejemplo Maryse Se echaba Todo el cabello Hacia adelante Y hacía la DDT Y se lo aventaba Para atrás Y de ese modo Se lo creía Es un poco Más interesante Si En el caso De Mickie James Cuando hacía La super DDT Hacía un super salto Y después La enterraba De cara Si Por ejemplo El Future Shack Es un butterfly DDT Nada más Pero Con brinquito Entonces Alexa Necesita vendernos SEDT De una manera Particular De una manera Que a ella Se le ocurra Que a ella Meta algo Realmente interesante SEDT Porque De otro modo Simplemente Nos está vendiendo Un movimiento De los años 80 Que todo mundo Nos sabemos Desde hace Casi 30 años Entonces Realmente Hay que mejorar SEDT Y bueno A nivel rivalidad Pues Aparece Bailey Con la vara De Kendo Que pues Alexa Le clava Un varazo Completo A Mickie James Que de hecho Si le dejó rojo Después Bailey Posteó una foto En la que muestran Como le dejó Pero bueno Ahí está Y pues Se pacta Que la lucha Por el título Femenil Será de este estilo O sea De varas De Kendo Para las señoritas Se les marcan Muy feo A las mujeres No sé A los hombres Se les marcan Pero no tan feo Entonces A ver Como las manejan Porque pues Son nenas Hay que verlas Bonitas Entonces Pues igual Y con camisas O un vestimiento Un poco más larga Menos Enseñando un poco Menos el cutis Y pues A ver Como lo manejan De momento Pues la rivalidad Está bastante bien A pesar de que A muchos No les guste Y pues Digan lo contrario Finalmente Tenemos un segmento En el que vemos Al señor Samoa Joe Y Brie Wyatt Acabarse A un restaurante Completo De McDonald's Perdón Esa no era la nota Tenemos a Brie Wyatt Y a Samoa Joe Pues acribillando A Seth Rollins Y a Roman Reigns Ok Bien por los malos Bien por Por los dominantes Porque Sinceramente A Samoa Joe Lo trajiste Para ser un destructor Dominante Y ha perdido todo Entonces Pues ya le hace falta Ganar algo interesante Como pues Violador dominante ¿No? Y del otro lado Pues al hombre Que dice que este es un mundo Y pierde todas las rivalidades Y las gana de chorradas Pues también le hacía falta Una victoria interesante ¿No? O sea Independientemente De que yo no crean Estos dos señores Pues les hace falta A nivel personaje Algo Algo que de verdad Te haga creerse su personaje Y esta victoria Les sienta bastante bien Rollins y Roman Terminan como peleadones Y pues a final de cuentas Se pacta Que la próxima semana Van a luchar Roman contra Seth Y del otro lado Samoa, Brie Y Finn Valor En triple amenaza Bastante bien los eventos Y a ver como se desenvuelven Las demás luchas En cuanto a esta lucha No tengo demasiado que decir Es bastante fea Esto es muy desorganizada Y pues realmente Pues a nivel personaje Les funciona A los rudos Y a los feis Pues los hace ver Como santo cristo Una vez más A Roman Pues como que no se la compras Tanto porque es Superman Pero a Rollins Pues si lo vende Así como que Ay pobrecito Rollins Se lo madrea ¿No? Entonces pues Ahí tenemos El evento central de Roll A nivel historia funciona A nivel Pues Pro Wrestling La verdad es bastante malo En fin Ahí tenemos El análisis Completo De lo que fue Monday Night Raw De esta semana Espero que les haya gustado Si fue así Me pueden regalar Un like poderoso Un comentario Que siempre ayuda En la suscripción Que siempre se agradece Y de momento es todo Yo soy Austin Rivera Y nos veremos En un siguiente video Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!